La concejal del municipio Vargas del estado de La Guaira, Andreina Villanueva, denunció la situación que vive en la entidad debido a la pésima vialidad. Poder transitar nuestros vehículos por los sectores populares del estado es demasiado complicado. El sector donde estuvimos hoy, que es Mamo, el desagüe, pudimos ver que le han echado tierrita para tapar los huecos, pero eso no ha durado. Te dura tres semanas, cuatro semanas y listo. Cada una media agüita, cada una yosminita y todo se desbarata. Los vecinos han tenido que hacer jornadas para poder sanquear, como quien dice, asfaltado para poder mediecharle, para solucionarlo, porque la verdad es que es complicado hasta que los transportes puedan pasar por ahí. Hoy en Mamo, el desagüe, veíamos como los transportistas, que hay una línea nueva de taxi, me dicen, mira, no podemos, es insoportable. Enfatizó que esta situación afecta directamente a todos los transeúntes del estado. Simplemente mandan a alguien a comprar porque no pueden, salir de su casa porque no pasan los vehículos por su casa porque los huecos no lo dejan. Es insoportable la cantidad de huecos que tiene el sector de Mamo. Y como Mamo, toda la guayra, o sea, aquí se han dedicado a hacer bonito la vía principal, pero cuando te metes a los sectores populares te das cuenta que no contamos con absolutamente nada. Villanueva puntualizó que deben generarse planes claros de recuperación de la vialidad en la entidad y no solo transitorias. Radio Asamblea Nacional es noticia.